Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Hay sanidad, liberación, se siente la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Se siente el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, siento la paz, siento el amor que Dios me da Aleluya Y aquí se siente la presencia de Dios 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 Se siente el fuego del Espíritu Santo Se siente el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, siento la paz Yo siento gozo, siento la paz Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente Y aquí se siente Y aquí se siente Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios